Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Nimuna y estas son mis cosicas. Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo de la marinera porque ya me veis las pintas. Vais a comprender el por qué llevo estas pintas y esta garra. Porque hoy voy a hacer un maquillaje de dragón con esta paletita de I Heart Revolution. La de dragón, claro está. Que tiene unos tonos, no me digáis, que no son preciosos para hacer pues varios tipos de look. Yo voy a hacer un maquillaje de dragona. No soy la madre de las dragonas porque me falta pelo pero pues soy la tía. Aquí llevo mi corazón de dragón y mi garra de dragón. Y en la espalda tengo a mi dragón ahí vigilándomelas. Porque es el animal mítico que me encanta. El dragón es mi favorito. Entonces pues voy a hacerle un homenaje al dragón con esta paletita de I Heart Revolution. Y vamos a hacer un maquillaje canela fina. Pues nada, voy a empezar primeramente por los ojos. Después voy a terminar con el rostro y le voy a dar un toque muy especial. Vamos a ver si nos sale. Para empezar voy a estar utilizando este spray fijador que también lo voy a usar a modo de primer. Es de I Heart Revolution al igual que la paleta. Este es en el olor tutti frutti porque tiene varios olores. Tiene el normal de siempre, de melocotón, de frambuesa, en fin. Yo he cogido este porque es que, pues como que me gusta el frasco lila. No sé, es una tontería mía. Pues nada, me voy a dar unos fluses. Que se nos ha secado el spray. Y como os he dicho, voy a empezar por los ojos. A modo de base de sombra me voy a aplicar este corrector de Catrice, el Liquid Camouflage. Lo voy a aplicar con esta esponjita de pelito. Y ahora, para hacer los ojos, pues voy a utilizar estas bandas que ya saqué en otro vídeo. De Aliexpress. Que si vosotras tampoco las tenéis, tampoco pasa nada. Cogeis un poquito de celo, lo ponéis aquí. Siempre y cuando quitarle un poquito el exceso de pegamento porque esta zona es muy sensible. Y funciona exactamente igual. Yo me las compro porque soy una catacaldos y pues las tengo que usar. Y esto luego nos va a servir de guía para hacernos el eyeliner. Es una cosa ya. Pues nada, vamos a comenzar. Voy a estar utilizando a modo de transición esta color naranja. Y lo vamos a aplicar en la parte de arriba. Ya veis lo que pigmenta esta paletita. Es una pasada. También os tengo que decir que no me he sellado el corrector. Pues me he echado muy poquito, me lo he extendido bien. Porque así se va a ver muchísimo más la sombra y se va a adherir bastante mejor que si la sellamos. Sí que es verdad que si nos pasamos un poquito con el corrector, pues no vamos a poder extender bien la sombra. Ahora, para oscurecer la transición voy a utilizar este marrón más oscuro y lo voy a dar solamente lo que es en el huesito de la cuenca del ojo. Ahora, para oscurecer un poco lo que es la parte exterior del ojo, voy a estar utilizando este lila. Que es precioso. Lo voy a utilizar con este dedito de pelito que le digo yo. Y ahora voy a aplicar de nuevo un poquito más de corrector, haciendo un pequeño cascris. La voy a extender con una paletina. Y ahora en el cascris voy a estar utilizando en el centro del párpado este granate metalizado. Y en el lagrimal voy a estar utilizando este dorado. Con una paletina, claro está. Vamos a ello. Y ahora voy a utilizar el dorado que os he dicho antes, aquí en el trocito que nos queda de lagrimal. También primero con la paletina y después lo voy a dar con el dedo. ¿Qué tal está quedando esto? A mí me encanta la pigmentación que tiene esta paleta tan color chica que es. Es que es súper chica. Son nueve colores y es ideal para llevársela de viaje. O sea, no me digáis que está tan chiquitito. No te puedes hacer un onlook ahí con estas sombras impresionantes de día, de noche, nude, ahumaos. Bueno, es una pasada, ya veis lo que está pimentando. Son 4,99. Y nada, pues ahora vamos a aplicar un eyeliner y vamos a hacer la técnica del ojo de gato. Vamos a hacer lagrimal negro y vamos a hacer un delineado de dragona totalmente. Vamos a ello. ¿Qué me decís de este eyeliner? Bueno, pues queda precioso. Me voy a oscurecer como siempre hago la línea de agua y me voy a marcar la parte de dentro porque lo que queremos son unos ojos bien marcados, bien profundos. Y lo voy a hacer como siempre con este lápiz de Deli Plus que es Water Pro. Bueno, ¿qué me decís de los ojos? Se ven más grandes, nada más que con aplicarle la línea del ojo. Es una pasada. Las técnicas del maquillaje es lo que tiene. Bueno, una vez que he terminado de aplicarme lo que es el eyeliner en los dos ojos y me he marcado la línea del agua de arriba y de abajo, vamos a poner unas súper pestañonas y ya quitamos esto y terminamos. Ya habéis visto cómo queda con la guía. ¡Ey, qué ojos más potentes! Es que los dragones, pues son potentes y hay que poner esos ojos. Pues nada, voy a hacerme las cejas, me las voy a hacer. A ver cómo queda porque no lo he probado. Ni fuera ni dentro de cámara. Esto va a ser un experimento con vosotras y con vosotros. Y voy a estar utilizando este labial de NYX que es el Liquid Sweet. En el tono lila, como unas purpurinas. Pues que me voy a hacer las cejas con este gloss. Lo iba a dejar para los labios, pero como también quiero las cejas al mismo color que los labios, pues nada, y con un pincelito muy fino. A ver qué tal quedan. Yo y mis experimentos, ya me conocéis. ¿Qué me decís? ¿Cómo queda la ceja con esto? Pues queda súper chula. Ella modesta. Bueno, pues una vez que he terminado los ojos, voy a hacer el rostro. Lo voy a hacer con el maquillaje Full Cover de Revolución Pro. Me echaré un poquito en la mano. Agitamos bien porque hay que agitar siempre todas las bases. Y para darle un toque de fantasía, voy a estar utilizando este Bit Me Up en el tono Volcano de W7, que es un iluminador líquido, que a mí me encanta. Me la he hecho en la base, ya veis, me la he mezclado con la base de maquillaje, pero te la puedes echar con la prebase, con la crema hidratante... Hidratante, bueno, una pasada, mil usos. No tienes que tener 200 productos cuando con esto le puedes dar un flow al rostro que flipas. Bueno, pues nada, voy a aplicarlo con esta esponjita. Ya veis qué bonita queda la base mezclada con este iluminador. Me da un aspecto muy jugoso. Ya me vais a decir, tranquilas, que se ve muy blanco. Ya lo sé que se ve muy blanco en mi tono de piel, pero como ahora tengo que hacer conturne y todo bronceador, yo os enseño el procedimiento, pero hay que ver el resultado final. Bueno, vamos a continuar. Voy a darle unos puntos de luz y corrección con el Liquid Camouflage de Catrice. Y vamos a extender con mucho cuidado de no tocarle los ojos, porque los tenemos que acabar ahora. Entonces, pues nada, con la misma esponjita. Como veis, este corrector también cubre muchísimo. Me estáis viendo muy blancas, eh. Yo también me estoy viendo muy blanca, pero... Tranquilidad. Que hay que hacer muchas más cositas. Bueno, voy a sellar lo que es el maquillaje. Y voy a estar utilizando estos polvos de Dermacore. Que son, pues, de estos blanquitos. Con su bolita y todo que lleva. Voy a echar un poquito en la tapa. Y voy a hacer un medio baking. Nada, voy a sellarme un poquito en todo lo demás, porque tampoco quiero que se me vaya la luminosidad que me ha dejado el maquillaje. Entonces, nada, muy poquito voy a sellar. Porque a mí los maquillajes me gusta sellarlos. Porque tengo la piel grasa. Y entonces, si no lo sello, me dura nada. Una vez que he sellado el rostro, voy a terminar con la parte de abajo de los ojos. Y voy a estar utilizando, pues, casi los mismos colores. Voy a utilizar el... El lila. Ya lo voy a difuminar un poquito con el naranja, que hemos utilizado en la transición. Y ahora, con la paletina, voy a dar en el lagrimal con el dorado. Y ahora, pues, nada, vamos a hacer bronceador. Y voy a estar utilizando estos de IDC Color. Que mira que pagallín tiene más mono. Que me gusta a mí una piná. Porque es que vienen así. O sea, no me digáis que no son preciosos. Con su borlita y todo. Pues si lo quieres hacer con la borlita, que viene ideal, porque ya te viene la marca de la cara. Bueno, pues ya he terminado de aplicar el bronceador. Y así nos queda el rostro. De bonito. Pero aún no hemos terminado. Que aún le queda la parte fantasía. Vamos a hacer una escamate de dragón in my face. A ver cómo quedan. ¡Gracias! ¡Gracias! bueno pues ya me he hecho aquí un poquito de piel de dragón así a modo fantasía no sé qué tal se ven en cámara ahí lo intenta porque no es lo mismo maquillarse una misma que maquillar a otra bueno voy a darle un color intenso a los pómulos en plan dragón como si fuera el fuego del dragón y para iluminar este dragón pues nada mejor que un buen iluminador dora o no y para acabar con esta fantasía voy a aplicarme los labios el labial metálico de nyx este color moradito es el liquid swift y en el tono 36 que es con el que me echo las cejas ya para seguir con la temática vamos a aplicar el gloss bueno pues así ha quedado este look de dragona he retocado un poquito las escamas porque con el iluminador me han desaparecido y entonces pues nada ahí os dejo el tour de cómo queda este look completo con esta paletita pequeñita de dragón y aquí me he marcado este maquillaje fantasía con estos tonos tan discretos y esta mancha que intentaba hacer escamas de dragón pues se lo dejo hasta aquí ha llegado este vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así darme un maigua y que es gratis y yo lo agradezco de corazón si sois nuevos en este canal ahí abajo tenéis la zona de suscribirse que no cuesta absolutamente nada y no os olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones pues nada más simplemente daros las gracias por ver este vídeo dedicar ese tiempo fabuloso en verme espero que paséis un día espléndido hasta luego chau